que veíamos, mis queridos amigos, a propósito de las campañas, era ver cómo Topic básicamente se va. Topic se despide de la política. Y esto es triste. Sinceramente es triste. A ver, digamos las cosas como son. Yo siempre he dicho y he aplaudido que la política es un tema muy difícil, muy complicado. Y cada vez que veo a alguien que se lanza, creo que al menos ese gesto hay que aplaudirlo. Bueno, para la tripita dice Marcelo Gallardo, gracias mi querido amigo Marcelo, anotado. De hecho hay que felicitar a Novoa, hay que felicitar a Topic, hay que felicitar a Otto, a Luisa, a todos, a Armijos, a todos, todos. Yo creo que el simple hecho de tomar una decisión de política es difícil. A Herbas, yo le decía a Herbas, pero hay una diferencia muy grande entre la novelería y la carrera. La carrera política. Aunque ustedes no lo crean, hay políticos de carrera. Hay políticos con estrategias que yo particularmente no comulgo, no me agradan. Por ejemplo, acá en mi ciudad tres veces fue un alcalde por tres partidos diferentes. Hoy casualmente este señor alcalde ya está apoyándolo a Novoa. No me agrada eso, por ejemplo, pero cada quien es libre. Yo soy muy como de una línea y ahí me quedo. Puede ir mal, puede ir bien, puede ser extraordinario, puede ser terrible, pero estoy ahí. Pero son políticos de profesión y eso está bien. Aunque no lo crean, está bien y esto funciona más en términos locales. Les digo por experiencia, acá en mi ciudad un alcalde tres veces de distintos partidos. Incluso hasta con el propio Correa una vez hicieron alianza y ganó. Con Alvarito, luego con Correa, luego Solo, luego con Nebot y ahora está con Novoa. Se pasean, se pasean por todos los partidos. Yo no comulgo eso. Me parece desagradable, sinceramente. Entonces yo sí aplaudo el tema de la profesión política porque necesitamos profesionales políticos, pero buenos. Y lo que ha hecho Tópica ahora es demostrarnos todo lo contrario. Lo que Tópica está haciendo hoy, renunciando a la política, anunciando que se despide y casi, casi que abandonando e irrespetando a sus votos, además de no completar o contemplar que la opción de Novoa sea la mejor. Esto es bastante interesante porque no hay pues un convencimiento. Lo que ha hecho Tópica es confirmar, mis queridos amigos, una vez más, que para ellos la política es solamente una novelería. Es llegar, ser presidentes, ver qué hacen e irse. Ejemplo claro, Guillermo Lasz. Hoy, a los dos años, se va del poder. Como el peor, como el peor de los peores. Ni siquiera Moreno, Moreno terminó. Y esto es el claro ejemplo del terror que uno siente cuando ve personajes como el señor Daniel Novoa que no te brindan la seguridad y que solamente te brindan la novelería. La novelería de ser presidente. Lo que ha hecho Tópica es el reflejo y lo que yo creo, si llega a ser presidente, el señor Novoa va a pasar. Escuchen a Tópica en esta entrevista que le hace Anderson y habla precisamente si es que seguirá en la política o termina renunciando. Es triste porque sacó votos y toda esa gente que votó se queda ahí en el aire. Y ahí es cuando viene el tema del voto blando de la derecha. Y se va porque no le importa. A Tópica no le importa. Porque no tiene estructura. Porque simplemente fue alguien que dijo, será de ser candidato a presidente. Bueno, por eso no le duele. Por eso no se esmera. Por eso no quieren hacer grupo. ¿Por qué no hace carrera con el PSC? Haga carrera con el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano también es otro partido que debería renovarse. Deberían haberlo nombrado presidente a Tópica. La izquierda democrática tenía que haberlo nombrado a Herbas presidente. Presidente del grupo. Pero se pelearon. Es una desgracia total. Y vea Herbas. De la novelería pasó al olvido. Pero al olvido. Escuchen. Oye, Jan. ¿Te vas de la política? ¿O te vas del congelador? Literalmente me voy al congelador. Me voy a subir montañas. Entonces asumo que bastante frío va a hacer. Literalmente. Literalmente. No, y repito. Perdón. Tanto les importa el país que, por ejemplo, se nota que están dolidos porque perdieron. Y como perdieron, gente tal y cual, me largo, jódanse. Feliz 25. Mi esposa ya fue categórica ayer en que no puedo ni siquiera traer ese tema a la mesa de conversación. Ojo, yo no lo traje. Lo trajo mi cuñado. Pero lo veo altamente improbable. No te puedo garantizar que no. La respuesta hoy es categóricamente no. Hoy. Hoy. Otro. ¿Y tú dirás qué va a pasar? O sea, pongamos los dos escenarios. Llega Daniel Novoa a la presidencia. ¿Qué expectativas te genera la persona por la que vas a votar? A ver, primero sí creo que va a llegar. Los silencios, los silencios son muy fuertes. Vea, seamos sinceros, amigos. Anderson y Topic y toda la gente saben que hay una incertidumbre brutal con Novoa. Es la misma historia. Es la historia de Guillermo Lazo. Es la historia de Guillermo Lazo. Pues miren la cara de Topic cuando le dice a Anderson qué va a pasar y ese silencio tan largo. Y ahí lo dejo correr. Por la que vas a votar. Bueno, primero sí creo que va a llegar. O sea, entre Zurita y yo tiene 30%. Agrégale otro tiene 37% más. Que saque el 70% de ese voto y ya está en segunda. Ya está, ya es presidente. Me parece que es demasiado simplista creer que los votos de él se van a ir con Daniel Novoa. Más aún cuando el señor ya se quiere ir de la política. A ver, ¿qué debería hacer él? Él necesita tener victorias rápidas, ¿no? Porque entiendo que las inscripciones son octubre, septiembre, algo del próximo año. Entonces él tiene que tener victorias rápidas. Seguridad te da victorias rápidas. El manejo del niño le puede dar victorias rápidas. Y sobre eso él puede tener una plataforma para el 2025, ¿no? Esperemos que lo haga. Esperemos que lo haga. ¡Qué indecisión! Le tengo fe al muchacho. Esperemos que lo haga bien. ¿Hablaron? ¿Hablaron después de las elecciones? ¿Hablaron en algún momento? No, no hemos conversado. No hemos conversado. Ojo, tampoco hay mucho de conversar. Yo ya le dije, no, no, yo no voy a ser parte de mí. Él dijo en este programa, en sus primeras declaraciones a la prensa luego del domingo 20, que iba a conversar con Jan Topic, que estaba dispuesto a conversar contigo en el tema de seguridad. Ah, sí, o sea, a ver, sí. Por eso también publiqué el plan, ¿no? O sea, si necesitan que se los explique o... Está todo desentajado. ...de las órdenes. Lo que es, uno como ecuatoriano, es tu obligación hacerlo. ¿De ahí ser miembro de algún gobierno es o no? Está desencajado, ¿no? Por acá me decía alguien, estoy haciendo del 2 viendo el noticiero. Puja, ñaño, puja. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Está desencajado, ¿no? Si lo ven a Topic, ¿no? Desencajado, triste, es normal. Normal, normal. Pero mucho más triste saber que todo fue una novelería. Mucho más triste. Si de toda esa votación alguien lo hizo creyendo en Topic, hoy se siente defraudado. O el mismo Topic nos está diciendo que sus votos no le pertenecen. Y es cierto. Y luego hace una sumatoria rápida, ¿no? Mis votos más los de Otto. Y entonces ya va Daniel y ya es presidente. No. O tal vez sí. Lo que diga la gente, nosotros no nos vamos a amargar. Lo vamos a anunciar y lo vamos a felicitar. Como siempre lo hemos hecho, como cuando ganó Guillermo Lazo. Me preocupa, me duele, porque quisiera que este país esté más tranquilo y no esté sumido en las vacunas. Pero si es presidente, que sea. Que sea presidente. Ojalá que sea un buen presidente. Es triste, pero es así. El voto de Topic queda ahí. Ojalá que esos votos tengan una mejor visión de país. Y que esto les diga algo. Son personas que no les interesa trabajar por la gente. Solo les interesa la atención. Esa atención mediática. Esa presidente. Esa reunión. Esa mi presidente. Ese egocentrismo. Solo eso. Cuando se ven de cara a cara con el trabajo, se desmoronan como Lazo. Genaro, ¿cómo está mi querido Genaro? Saludos. Se acabó. Sí, ahora Lazo que se va por vago, ¿no? Free drinks in the house.